derrumbaron con toy y sus cosechas. En el área de Pinalejo, solo los que están cercanos a un río, hay algunas personas damnificadas, pero más sufrió la gente en las aldeas, en las montañas que colindan con Pinalejo. Se perdió una aldea entera. Esa gente vivió un infierno. Tuvieron que salir caminando, cruzando ríos con niños, mujeres embarazadas, y ya se imagina que es un infierno por el sector montañoso hasta llegar al pueblo. Fíjate que lamentable realmente. Es algo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ¡Gracias!